El partido que River estará jugando contra Vélez el miércoles a las 21.30 en el estadio Amalfitani por octavos de final de Copa Libertadores podría ser clave para la llegada del pistolero Suárez a River. ¿Por qué? Bueno, porque si River tiene un buen resultado, va encaminando su pasaje a cuartos de final de la Copa, podría ser mucho más seductor para Luis Suárez que le seduce la idea de venir a jugar a River justamente por jugar y pelear algún objetivo importante que sería la Copa Libertadores, el certamen continental de fútbol más importante. Obvio que él desde el inicio de toda esta negociación aclaró de que priorizaría jugar en Europa por temas económicos, por el confort de su familia que hace muchos años que ya está viviendo allá. Sin embargo, desde Europa no lo busca el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Múnich. Lo buscan equipos de mitad tabla donde no podría competir por títulos. Y a él le interesa llegar bien deportivamente hablando al Mundial de Qatar que se juega a fin de año con la selección uruguaya. Por eso le interesaría pasar a cuartos, él no alcanzaría a jugar octavo de final debido a que se hizo una pequeña intervención en su rodilla y necesita algunas semanas adicionales de seguir en recuperación. De hecho, en estos momentos, para envidia de todos ustedes argentinos, Luis Suárez está disfrutando vacaciones en Ibiza junto a Leo Messi y todas sus respectivas mujeres e hijos. Lo cierto es que en River ven altísimas posibilidades de que el uruguayo llegue a Núñez. De hecho, Cristian Martín, un periodista deportivo argentino que vive muchos años en Europa y tiene línea directa con el uruguayo Suárez, confirmó de que ya está todo dado para que venga a jugar a River. Pero, evidentemente, faltan algunos detalles y por eso la dirigencia de River aún no lo hace oficial debido a que si algo se pincha sería muy frustrante que se dé por finalizado esta ilusión. Es por eso que aún no anuncian nada, pero según fuentes muy confiables está en un 95-96% la posibilidad de que el crack uruguayo se ponga la banda y llegue al fútbol argentino para pelear títulos importantes. Contra River se habla de que sería un contrato de apenas seis meses hasta fin de año porque al pistolero le interesa justamente eso, llegar con buen ritmo al Mundial de Qatar y el buen ritmo deportivo lo puede encontrar aquí en River jugando por temas importantes. Obvio que para el 2023, una vez terminado el Mundial, ahí sí él priorizaría sus últimos años lo económico y se espera que pueda ir a jugar a la Major League Soccer, quizás con Messi en algún futuro si Leo también decide ir para tierras norteamericanas. Así que bueno, me gustaría saber tu opinión. ¿Pensás que se puede dar la llegada de este crack a Núñez? Espero tus comentarios. También tú me gusta y que me sigas para enterarte más noticias del fútbol argentino. Chau, chau. Gracias.